Yo nunca me he tomado una foto con un niño que en un futuro se convertiría en alcohólico. En un niño, mi amor, ¿qué es eso? Chucky. Ponme la fotito que viene, por favor, aquí. Enseñame la foto, fíjate, vamos a ver una foto, yo te la voy a enseñar acá, fíjate, ese soy yo, Carolina. Hace mucho tiempo. Epa, ¿pa' cuándo lloró Harry? Verga, graben con el conde. Eso se ve que bebe burda. A Nacho lo odio, pero puede ser un bonche rascado. Man, lo inviten a Marco. Yo necesito ver a mí mi lazo. Ajá, ¿y pa' cuándo tía Sasha? Epa, quiero ver a Viviane Yebelli bebiendo. Marico, queremos ver a Higuita. Quiero ver a Daniel Sarkoos. Le invitaron a George Harris, ¿por qué no lo han tenido? Exijo que lleven a Marco al programa. Por fin. ¿Y Juan Aramidio y Vázquez? Marico, lleven a Guési Huillandel. Quiero ver a Catherine Full of John. Invítenla, coño. Marico, no puedo morirme sin ver a Sasha Fines en Entregrados. Mel Sousa sería un palazo. Chayán, Latinoamérica lo necesita. Necesito ver a Sasha Ramírez. O los dejo de seguir para siempre, pa' juro. ¿Saben qué? Me cansé. Sí, los estamos leyendo. Siempre que nos escriben que quieren ver a cualquier invitado en Entregrados. Pero les confieso que a veces los ignoramos porque conseguir este tipo de artistas tan grandes es bastante difícil por las características del programa, porque hay que beber, porque hay que desinhibirse y demás. Pero ¿saben qué? Nos cansamos. Queremos llevar el programa al siguiente nivel y para eso necesitamos de tu ayuda. ¿Quieres ver a tu artista favorito bebiendo con nosotros? Escríbele, ladíllalo, mándale DMs, insístele para que venga a beber con nosotros y dile que vamos a romper el internet. Porque queremos hacer la temporada más grande y ambiciosa que hemos hecho en la historia de Entregrados. Y esa es la temporada de imposibles. Así que ya sabes, te dejamos esa tarea. Pero para que no pienses que te estamos dando todo el trabajo a ti, te digo cuál es el primer invitado confirmado de la temporada de imposibles. Nos vemos acá, en Buenos Aires, Argentina, con Katherine Flop. ¡Lo espero! Sigan para mi paja de esta noche, sigan para tenerla acá, todos estos gritos. Olis, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Entregrados. Una botella, dos personas y una conversa con distintos grados de confianza y de alcohol. Una noche más desde Doralzuela, en Florida. Si es que, vamos a caer a paja. Vamos muy cerca a la bomba a las 58, pero como para caernos a paja a estas alturas, ¿no? Vamos a hacer. Chicos, estoy muy emocionado porque hoy nos acompaña un ícono de la televisión venezolana, una ícono de la televisión venezolana, una mujer que reconocemos por decenas de decenas de decenas de producciones audiovisuales hechas en nuestro país a lo largo de décadas. Muchas generaciones nos hemos enamorado de su trabajo y de su contenido. Es una de las actrices más importantes del país, modelo, presentadora de tela, hasta loterías hizo esta mujer. Quiero que por favor reciban con un fuerte aplauso a quien se va a estar emborrachando en Entregrados esta noche, Carolina Perpetuo. Por favor. ¡Ayúbala, ayúbala! ¡Ayúbala, ayúbala! ¡Aplausos por favor, muchachos, para Carolina! Mira, la misma inversión y calidad de producción a la que estás acostumbrada tú, fíjate. Exactamente, exactamente lo mismo que hacer una guerra de los sexos, fíjate. Exacto, igualito, el mismo seteo. Buenísimo. Gracias por venir, Carolina. No, encantada de estar aquí con ustedes, de compartir, y bueno, ¿qué pasa aquí? No sé, mi amor, te llevaste mi cartera, no te la lleves. Gracias. ¿Qué poca confianza tienes en nuestro equipo de producción, Carolina? No, porque la cartera es una mujer. Que se iba a montar con la cartera, ¿ustedes la vieron? Tenía la cartera acá, se la dio el chamuqui, que bueno. Pero es una carterita discreta, pero uno en su cartera tiene sus cositas que necesita. Pero llegaste hasta acá con la cartera. Pero claro. Tú dijiste que no, este... este camerino, que honestamente no es un camerino, es un pasillo. Mira, esta gente me dio un vino, quiero decir. Ah, eh, 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 eh. Esta gente no me dio un vino. Usted llegó a esta sede y usted dijo, ¡epa, un vinito de unos pequeños! Y te lo dimos. Que es muy distinto. ¿Ok? Para relajarme, o sea, para entrar en calor, ¿no? Claro, para entrar en calor. Para ambientarme, como dicen. Tengo miedo, tengo miedo. Chicos, mira. ¿Qué vas a tomar hoy, Carolina? ¿Qué vas a tomar hoy? No vino. Yo soy una muy mala bebedora y no tengo buena cultura etílica y lo mío es el vinito. La cerveza me encanta, pero aquí vamos a tomar vinito. Te vas a volver mierda a los fondos blancos. Bueno. No me hables de eso ahorita. Vamos a ir paso a paso, poco a poco. Vamos a hacerlo tíntico verano para que te pase colado. Tíntico verano. Eso me gusta, sí. Tíntico verano. ¿Le podemos hacer tíntico verano? Claro, claro. Eso es un tíntico... Bueno, tráetelo, puedes, tráetelo. Vamos a hacer acá. Eso no tiene pinta que sea un tíntico. No sé si tú sabes afrutadito. ¿Tú sabes que es un tíntico de verano? Sí. ¿Estás seguro? Además, eso ayuda a rendir el vino. Entonces, si tienes un buen vino, uno lo rinde ahí, tú sabes, y alcanza un buen rato. Yo tomo roncito, roncito siempre. Ron Caribú, de vuelta a los orígenes, de vuelta a los clásicos. Carolina, te admiro. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias. A la salud de todos. Salud, muchachos. Por el bienestar de todos y la alegría y felicidad de todos. Ok. Ok. Carolina, ¿qué tal está el tinto de verano? Está rico. ¿Sí está rico? Sí. Pero si te lo colaron. No, pero no es verano. Este está completo. Por eso. Por eso. Claro, el chamo dijo, claro, un tinto de verano. Asegurda calor, vino tinto, las dos cosas van de la mano. Eso es un tinto de verano. No, pero está chévere. Me gusta. Bueno, vale. Porque hay unos vinos que sabes que son como vinagrados y otros que son como muy densos y no me caen bien en el estómago. O sea, comprendan, yo soy una señora ya de edad. No puedo estar abusando de esas cosas. Mira, Carolina, cuéntame algo. Entonces, ¿no eres tan bebedora hoy día? ¿O nunca fuiste tan bebedora en tu vida? No, nunca fui tan bebedora. Realmente no. Me pasaron mis episodios como todo el mundo, pues, este, con las bebidas, pero no tengo buena tolerancia con el alcohol, la verdad. He ido aprendiendo con los años y, bueno, de un tiempo a esta parte lo que más tomo es vino. Siempre lo que más me gustó fue la cerveza. Ok, tú eres mi herrera. La cerveza me encanta. Pero también desññarme no me gusta. La idea del licor es como para disfrutar, ¿sabes? Para matizar. Pero Paule Meloca no me gusta porque no me gusta perder el control ni, no sé, pues, entrar en esas zonas de dimensiones desconocidas donde puede pasar cualquier cosa con la bebida y después al día siguiente, ¡ay! Después a llorar para el valle, mi amor. ¿Nunca has vomitado de la pega en tu vida? No, claro que sí. Claro que sí. Después me pasó con otra bebida que a ti te gusta mucho y hay mucha gente también, pero también a mí no me va bien con esa bebida. De verdad que no tengo buena sintonía y es con el ron. Ok. Estaba yo en un concierto de Charly García que me encanta, toda la vida me ha fascinado. Ok, mujer rockera, mujer rockera. Cuando existía Mata de Coco. Mata de Coco, ¿qué? Claro, porque yo veo aquí mucha gente joven y entonces tengo que aclarar, tengo que decir para que se ubiquen, ¿no? Mata de Coco existe, tiene el mismo burdel al lado y todo. Pero ya no hacen conciertos. No, no, pero es un estudio, ¿no? De tele. Yo qué sé, ya eso yo no sé. Ahí se grabó Somos tú y yo, vale, Carolina. Por favor, yo sé estas cosas. Bueno, no sé, mi amor. Yo soy de otra generación, yo soy del siglo pasado, así que entiéndanme, por favor. Hay una actriz de novela ahorita muy popular en Venezuela. ¿Cuál? Una que se llama La Sirena 69. ¿La has escuchado? No, para nada. Googlea. Explíquenme, por favor. Hazme el favor. Googlea, Googlea. No abuses de mi ignorancia cronológica. Googlea, tú me lanzaste a una en el Camerino. Me dijiste Alaska, yo no sé quién es Alaska. Bueno, yo busco Alaska, tú buscas La Sirena 69. Bueno, no sé qué sirena es esa. Tú sabrás, mi amor. Es una actriz triunfando en Hollywood. Guau. Bueno, pues bien por ella. Salud por ella. Que siga triunfando. Mira, salud por La Sirena, vale, claro que sí. Que aproveche el éxito y el triunfo porque eso es una ola que va y viene, mi vida. No, y en su industria sobre todo. La industria de ella sobre todo. Seguro. Hay un momento en que va a caducar. No sé quién es, pero ya intuyo más o menos. Hay fetiches y fetiches, ¿no? Pero bueno, ¿qué tanto? Bueno, yo estaba en ese concierto y me tomé dos ron poncho. Y yo no sé si eso estaba apoyado o eso estaba alterado, pero el asunto es que mientras tuve el concierto yo la pasé buenísimo, pero apenas se terminó el concierto se me bajaron los breakers, pero violentamente y me sentí mal, me bajó la tensión. Entonces recuerdo que me llevaron al baño, el que era mi pareja en ese momento, y en el baño yo vomité la propia escena que todos conocemos. O sea, todos vomitados en el baño de Matacoco. Sí, señor. De abrazo con la poceta y todas las bacterias y todo lo que habría ahí. Pero estaba realmente moribunda. Y entonces, el que era mi pareja que estaba en la puerta esperando y vio que yo no salía, no salía, no salía, no salía, bueno, entró a buscarme y me sacaron cargada. Y pasé como tres días que no podía comer, vomitaba. No, fue horrible. Y ya eras en ese momento una personalidad pública en Venezuela. No tanto, estaba en vías de... Ah, ok, no era tanto como que chamo, tú sabes que yo no había Carolina Perpetua brazando una poceta. Porque si no, imagínate, o sea, imagínate. Claro, claro. Que la gente te ve con un trago y dice, esta es una borracha. No existía el teléfono, Dios, gracias. Ay, qué delicia, vale. Sí, qué lástima, ¿sabes? Yo viví muchas cosas chéverísimas y no se pudieron registrar porque uno compraba los rollitos de la cámara pero eran caros y revelarlos también. Entonces uno tenía que como que discriminar bien a qué le voy a tomar una foto o con quién o en qué me voy a tomar una foto. Claro, tú no gastabas ese rollo en cualquiera. No, y a veces te pasaba que tomabas un montón de fotos y cuando lo revelabas salían todas malas, ¿verdad? Y tú decías... Habías puesto el dedo. No, yo no sé qué habían puesto pero era terrible. Guau. Mira, te recomiendo que... Ay, bueno, voy para allá. Bebe de este porque después viene la chicharra y después el otro tinto de verano, por favor. Pero tú me explicas todo eso. Sí, claro, para que él pueda hacerle el fondolango tranquilo porque no la van a matar. Yo no quise ver este programa mucho para no prejuiciarme. Bueno, menos mal lo viste. Para que no me diera miedo de venir. Lo hubieses visto o no estuvieses acá, Carolina. Bueno, porque a mí me gusta la espontaneidad. Ay, me encanta. No, la vamos a pasar bien. Estoy seguro que sí, vale. Salud por eso. Mira, tengo entendido. Tú naciste en la Candelaria pero te criaste primero como cerca de la UCB y luego te fuiste para el Valle. Así mismo es. Tú me estás diciendo que tú lo que eres es calle. Bueno, no sé. Yo nací en la Cruz Roja de la Candelaria. Viví en un barrio muy famoso que todavía existe en Caracas. Lo que pasa es que ahora está así como súper poblado pero cuando yo viví en ese barrio le llamaban Cerro Plano porque era un barrio totalmente... ¿En dónde? Horizontal. Frente a la Plaza de los Tres Símbolos al final de la Avenida Roosevelt. Ok. Ahora tú vas a... Porque de hecho añísimos después me tocó grabar en ese barrio y bueno, para mí fue muy emotivo porque yo crecí allí pues hasta los 13 años que me tocó mudarme al Valle y de hecho yo detesté mudarme al Valle porque yo vivía en una casita chévere con mis panas en una calle ciega. Era así todo como muy... No sé, pues bien. Y de repente mudarme a un edificio a un bloque de 25 pisos en el Valle para mí fue horrible. El Valle, la tierra de Servando y Florentino. Íconos del Valle. Bueno, yo vivía cerca de ellos. No te lo puedo creer. Sí, claro, porque ellos vivían en un edificio que le llamaban Huevo Frito y yo vivía en el Caripito. ¡Huevo Frito! Yo estoy seguro que ese no era el nombre del edificio. Le llamaban así. No, no se llamaba así pero le llamaban así porque el edificio era blanco con amarillo y yo vivía al lado en un edificio llamado Caripito que era de las residencias Longaray que estaba justo al lado de la Academia Militar. ¡Guau! Sí, 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 sí. Información muy específica. Después me acostumbré, pues, pero me costó adaptarme pero sobre todo era porque yo estaba muy apegada a mi calle de los Chaguaramos y de repente mudarme para ser loca con ese gentío fue así como que heavy los ascensores y toda la historia y todo, bueno. Uno se adapta porque el que no se adapta mi amor, no sobrevive. Claro que sí. Te freciaste en el valle. Te freciaste. Te freciaste en el valle. ¿Me qué? Ok. Por favor, tradúcame. Te freciaste. Dícese del verbo freciar. O sea, me fogué. No. Te pusiste más fresa. Más fresa. Te freciaste, claro. No, yo creo que fue al revés. Yo me frecié. Me fogué cuando llegué a la Gran Colombia. ¿Me frecié cómo? ¿Qué es eso de fresa? Déjame explicarte. Déjame explicarte. Vamos por partes. Anota mi sirena 69. Uno. Freciarte. Dos. Vamos ahí para... Sí, mi amor. Dame ese léxico para ver qué es lo que es. Freciar. Viene del verbo freciar. Fresa. ¿Qué? Fresa. Tú te freceas, yo me freceo que es como que te cifriñaste, pues, un poquito. ¿En el Valle? Claro, porque ya sabes que sé qué es este bloque. Mi amor, para si freciarse en el Valle, perdóname. Más bien en el Valle. Buen punto. Buen punto. Buen punto. Buen punto. Y empezaste fue en el modelaje, como en el mundo artístico, de verdad, ¿no? Sí, sí. ¿A qué edad, más o menos? 21, 22. Recién saliéndome de la UCB. Sí. Porque yo estuve en el Miss Venezuela teniendo ya 23 años, pero antes de que yo estuviera en el Miss Venezuela, porque eso realmente a mí me llegó por casualidad. ¿Mis qué, mis qué? Cuéntame qué, mis qué, mis qué. ¿Qué fuiste? Tú fuiste mis qué. Yo fui Miss Miranda, querido. Miss Miranda, escúchala. Miranda no la usó una huevona, eso se lo dan a el Tamacuro. Miranda es alguien que le lleva bien. Bueno, pero mira, de verdad, eso fue en mi vida y siempre le he contado un hecho fortuit. O sea, yo nunca en mi vida imaginé que iba a estar en el Miss Venezuela. En mi casa, además, no había afición por el Miss Venezuela. Mi papá no le gustaba para nada de eso. Él decía que eso era un mercado de carnes, que eso era una cosa alienante, que eso cosificaba a la mujer, que las mujeres tenían que demostrar que era inteligente. Ah, tu papá con ese peo feminista en esa época, ¿no? Mi papá. Fíjate tú, un hombre adelantado. Y mi mamá, mi mamá no decía esas cosas, pero mi mamá tampoco era así que era, ¡ay! Tu mamá es que, ¡ay, mi niña me inspirada! Mi mamá tampoco le gustaban las novelas. ¿Ah, tampoco? No le gustaban las novelas. Ah, pero es una rebelde en tu familia. Sí. Mi mamá y mi papá fueron unos grandes rebeldes. ¿Por qué tú crees que yo soy así? Claro. O sea. ¿Y llegaste a tener algún trabajo fuera del mundo artístico, Carolina? ¿Tipo algún trabajo? Sí, cuando yo me gradué de bachiller, inmediatamente busqué trabajo mientras esperaba el cupo que me saliera, que me salió, por cierto, en la Universidad Central de Venezuela. Porque también salí, yo conseguí mi cupo para que sepas, en la UCAP como en comunicación social. Ok. Pero yo no quería que mi mamá me estuviera pagando los estudios. Además, yo vivía muy lejos porque del Valle a Montalbán era un viaje en carrito, bueno, eterno. Había que pasar por la cuota 905, agarra tres carritos. O sea, era de verdad. Chama, tú tienes calle. Tú tienes calle. Bueno, pues muérete que sí. Adiós, gracias. Porque eso me ha salvado. Salud por eso, salud por eso. No jodas. Ahora cuéntame los atracos que tú hiciste. Cuéntame más. No, 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 no. Y entonces me fui a la central. Ah, ¿qué trabajaste ahí? Bueno, no, antes de que me saliera el cupo, entonces a la central busqué trabajo en una cosa que se llamaba Banco Nacional de Descuento. Que quedaba por Bellomonte y me dieron un trabajo de recepcionista. ¿Recepcionista en un banco? No, no era un banco. Era del departamento de tarjetas de crédito. Pero no duré mucho. Ahí duré como tres meses porque, bueno, yo dentro de todo tenía mi toque de coquetería y yo recuerdo en esa época en Venezuela se pusieron de moda los calentadores, esos que usaba Jane Fonda, pero uno los usaba con gyms, o sea, te ponías tus gyms y te ponías tus calentadores. ¿Cuál es el calentador? Explícame a mí. Esos que los calentadores que te ponías hasta aquí, que eran como unas medias altas, mi amor. Unas medias altas. Bueno, tú después los googleas. Ok. Ajá. Claro, chicos, tú tenías que tener conciencia que estabas entrevistando a una persona que nació en 1963, o sea, ¿qué te pasa? El año que nació Fito Páez. Guau. Y pasaron muchas cosas importantes en el mundo. Bueno, pero para echarte el cuento. Ajá, ¿en qué trabajaste? yo, además yo era buena trabajadora, pero la jefa de personal, que era una tipa además que se maquillaba pero muchísimo, como creía la de Bill, y la tipa era así la propia que se vestía como, no sé, ya que pensaría que era de Chanel, bueno, esa cosa. Yo sí vi un día que yo tenía, yo me puse un pantalón como mis calentadores y la tipa pasó y me miró así con una mirada, tú sabes, esquineada y al rato vino la que era mi jefa y me acuerdo que me dijo, ay, mira, por favor, mi amor, no lo vayas a tomar a mal, pero tú sabes que la jefa de recursos humanos vino y te vio con los calentadores y a ella no le parece bien, entonces, en la hora de comida para que te los quites, porque a ella no le parecía, pues digo, mira, discúlpame, a mí no me parece como ella viene maquillada que me parece una puerta, pero yo no me voy a quitar los calentadores porque yo salí de mi casa con mis calentadores, ok, yo no los traigo más, pero no me los voy a quitar, entonces, de verdad, cuando llegué a mi casa y se lo conté a mi mamá, mi mamá me dijo, mija, renuncia a esa vaina, que usted no, tampoco es que estamos así, que estamos pelando, que estamos pasando hambre y de verdad, que el día siguiente llamé y dije, mira, ¿sabes qué? Lo lamenta, pues no voy más. No jodas, arrecha, arrecha. No, pero es que era una tona de animiedad porque lo importante ahí era que yo fuera una buena trabajadora, además yo estaba detrás de un escritorio, ¿quién iba a estar pendiente de los calentadores? Ella que estaba pijoneando, pero yo hacía mi trabajo correctamente. Wow, súper intrépita. Es más, me calaba los líos de la gente que llegaba. Esto es lo que te conté, Carolina. Esto no es el hipódromo, ¿no? No, no es el hipódromo. Se parece, hasta cierto punto, porque mucha gente bebe y seguramente hay una persona con una manta acá. Fíjate, cuando suena la chichara, ponme la chicharra otra vez. Ya, ya lo entendimos. Cuando ese sonido aparezca aleatoriamente en el programa. porque eso no es una chicharra. ¿Quién? O sea, perdóname, una chicharra es otra cosa. ¿Cómo lo quieres llamar? O tú tampoco conociste las chicharras en Venezuela. Ya estaban extinguidas las chicharras. Cuando tú naciste, no puede ser. Chama, las chicharras de mi época usan Twitter y tienen otras prácticas. Fíjate, cuando suena la chicharra quiere decir que nos tenemos que tomar lo que tengamos fondo blanco. Fondo blanco es lo que queda. Bueno, menos mal que me queda un chupín nada más. Menos mal que te queda un chupín. Pero ya va, Carolina, ¿quiénes nos van a acompañar con el primer fondo blanco de la noche, ¿ah? ¿Quiénes nos van a acompañar, ¿ah? Claro que sí, Chama, claro que sí, vale, claro que sí. Por allá, por allá nos van a acompañar, por acá en esta mesa con su roncito, ¿qué pasó? Allá, ok. Vamos, Carolina, gracias por venir, un aplauso, por favor. Ok, este parece más un tinto de verano, ¿eh? Este sí parece más un tinto de verano. Pero este ya está me ligadito, ¿ves? Con tu spray, tu gelito, este más aguadito. Este tiene menos alcohol. Mira, ¿y una agüita mineral no hay por ahí? Sí, sí, claro que hay. Tráigale una agüita aquí a Carolina, por favor. O sea, para que la gastritis no se me dispare, por favor. Un aplauso para el barito, vale, mi niño. Mira, y no hay tequeño. Mira, tráigamele tequeño también a Carolina, por favor. Porque eso de tomar sin tequeño no puede ser, o sea. Perdóname, es verdad, te hagan unos tequeñitos, por favor. Oye, vale, pero mira, y después entras a la central. Y en la central yo tengo entendido que tú estudias ciencias políticas en La Habana. Ciencias políticas, ¿Por qué tú estudiaste ciencias políticas? Bueno, porque a mí me gustaba, de verdad. En un universo paralelo existe la Carolina perpetua alcaldesa de Chacao. No, 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 municipio libertador, municipio libertador. No, bueno, es en el imaginario popular de quien quiera, pero tú lo has dicho, en el universo paralelo imaginario. Guau. Y yo quería realmente estudiar era comunicación social. Como te dije, salí en la católica, pero preferí, cuando me salió el grupo en la central de ciencias políticas, que me quedaba cerca, porque yo vivía en el valle, el carrito me costaba un bolívar, del valle a la central llegaba un momentico, y me parecía una carrera interesante, pues. Pero, y aprendías mucho, la verdad, pero después no me gustó ciertas dinámicas que vi dentro de la escuela. Sí, que viste, cuéntame. Bueno, yo tenía muchos compañeros, por ejemplo, cuando llegué y empecé a estudiar, toda ilusionada, porque además tenía profesores excelentes. Muchos compañeros que yo tenía, descubrí que no eran ni siquiera bachilleros en humanidades, entonces, como eran bachilleros en ciencias, no tenían una buena preparación humanística, entonces yo decía, bueno, pero ¿y qué haces tú en una escuela como esta? Porque cuando vas a estudiar ciencias políticas, es importante que tú tengas cierto conocimiento de materias que están más vinculadas a las humanidades. Y me decepcionó mucho, me cayó muy mal, que la mayoría que estaban allí, estaban, era como, no, porque yo lo que quiero estudiar es administración pública para conseguir un cambur. Esa mentalidad, tú sabes, utilitarista y aprovechadora que yo creo que nos ha hecho mucho daño. Entonces, era gente que no tenía vocación de servicio y se supone que una persona que quiere ser ser un servidor público o ser, por ejemplo, un politólogo, aunque los políticos más que todo son de dar clases a nivel de pedagogía, de lo que es la teoría política, pero también tú puedes ser un representante a nivel diplomático o ejercer la política como tal dentro de una sociedad, porque la política, aunque la gente la desprecie, la gente habla horrores de la política, me la di a la política, qué fastidio, que eso es una porquería, pero la política es inherente a tu vida, porque si tú quieres tener un buen sueldo, tú quieres vivir en una ciudad donde ya bienestar, donde ya las cosas funcionen, todo eso tiene que ver con política. Entonces, aunque la gente no lo crea y no le guste la política, la política te toca la puerta y te la tumba y además afecta tu vida. Carolina Perpetuo, alcaldesa del Doral, 2025, es todo lo que voy a decir. Tú aquí pondrías, mira, pondrías a esos maracuchos y a esos cubanos a estacionarse bien, ¿qué? ¿Qué? Perdón, perdón, perdón. ¡Carolina! Ha llegado el momento de hacer la primera dinámica del programa y yo creo que te va a encantar según lo que nos dijiste hoy, porque vamos a hacer el anisazo. El anisazo, gracias Anís El Moro, por favor. El anis más deli, deli, deli de Venezuela. ¿Cómo funciona el anisazo, querida Carolina? Nos está trayendo por acá dos shots que van a poner aquí enfrente. Un shot tiene agua, el otro tiene anís. Los vamos a elegir al azar, tú eliges primero, yo no tengo problema. No los tomamos al mismo tiempo y el que arrugue la cara, Carolina, bebe doble. El que arrugue la cara, bebe doble. Así que elige muy bien, yo sé que tú quieres el anis para reencontrarte con ese recuerdo escolar que te marcó tanto. Así que bueno, elige tú primero, yo no tengo problema. no puedes oler, no puedes oler, no puedes oler, no puedes oler, porque sería muy obvio. Si tuviera el olfato, es súper bastante. Ok, ok. Vamos a ponerlo acá, no lo vuelas. Nos lo tomamos al mismo tiempo, el que arruga la cara, bebe doble. Vamos con el anisazo, gracias Anís el Moro. One, two, three. Oye, ¿a quién le habrá tocado? Qué loco. ¿Consideran que arrugó la cara? El público dice que no, entonces pasamos el anisazo, ¿vale? Lo lograste, Carolina, lo lograste. Pero de algo sirve el entrenamiento electoral, ¿no? Y eso solo quiere decir que ha llegado el momento de jugar, Carolina, pero espé, tuvo yo nunca. ¿Has jugado yo nunca? Tú sabes que, de verdad, mi amor, o sea, estas cosas, ¿sabes que mi hijo esta mañana me medio dijo algo? Yo le dije, ay, mira, yo no entendí, no entiendo, que me explicó, yo déjalo así, no me expliques nada, deja que yo vaya y vea qué pasa. ¿Tu hijo es pana? ¿Tu hijo es pana? ¿Ah? ¿Tu hijo es pana? Sí, vale, ¿cómo no? No, no, nos pasó buenos cuentos. Un poco testarudo, pero bueno. Vale. Mira, ok, yo voy a decir cosas que supuestamente nunca he hecho. Si tú las has hecho, o si alguien presente, o alguien viendo esto en su casa las ha hecho, tiene que beber. Por ejemplo, si yo digo, yo nunca he sido animadora del Super 4. Yo nunca he sido animadora del Super 4. Tú sí, ¿verdad? Entonces tú tienes que beber. ¿Ves? O sea, ¿tú me quieres poner a beber? O sea, hice uno como por específico, pues, como que... Pero bebe, para que hagas el ejemplo completo. Sí, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Ok, voy a ponerte otro ejemplo. No hace falta, ya entendí. Si yo digo, yo nunca he vivido en Holanda. Yo no vivo en Holanda, ¿tú sí? Yo sí. Tú tendrías que beber en ese caso también. Y tomaba cerveza, ¡uh! Bueno, beben este pues, para que ya sea oficial, ¿te parece? Ya entendí, ya entendí. Ok, vamos a arrancar ahora sí oficialmente, ¿ok? Nunca me he mudado más de cinco veces en toda mi vida. Yo también bebo, porque yo lo he hecho. Beban, beban, los quiero beber viendo, huevones. Yo nunca he sido víctima de un robo. Bebemos todo. No tanto, puede ser un chupito, ¿no? Porque veo que te gustó la cosa. Es que está sabroso. Yo nunca me he montado en el metro en hora pico. Venga. No, yo nunca. Yo nunca. ¿En hora pico no? Está bien, está bien. Me he montado como tres veces, pero en hora pico no. Yo nunca me he orinado encima en mi carro en medio de una cola. Mucha cola, Carolina, estaba fuerte. Y dijiste, ¿qué fue? Es que no tenía otra, no había pan de coger, o sea, o me reventaba la vejiga o bueno, o me orinaba. Entonces, menos mal que yo siempre tenía periódicos en el carro y puse ese poco de periódicos ahí y dije, bueno, ni modo, ¿qué carrizo? Guau. Yo nunca estudié en liceo público. Yo soy una fresa, ¿qué te pasa? Privado, barato, pero privado. Barato. ¿En cuál estudiaste tú? En el colegio Patria. ¿Y dónde queda eso? No pregunto. Yo nunca competí en el mismo Miss Venezuela en el que compitió Maite Delgado, Catherine Fulop y Bárbara Palacios. Ahora fíjate la siguiente. Yo nunca perdí el Miss Venezuela en el que compitió Maite Delgado, Catherine Fulop y Bárbara Palacios. No, 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 yo nunca fui protagonista de un titular de Noticias Amarillista. Yo creo que sí. Claro, tú tienes tus titulares en la patilla, claro que sí. Carolina Perpetuo, pelean Twitter con fulanita. Ajá. Fulano de tal menciona Carolina Perpetuo en su programa. Ajá. Ajá. O sea, uno no puede ser porque te están como con aquel escrutinio que te están metiendo el ojo para contar. Yo también he salido full, pero siempre es que sí. Norkis Batista habló de mamar culo en el programa Entre Tragos con Miguel Ángel Rondón. Y es que sí, bueno, la patilla no tiene ni idea de qué está escribiendo. Sí, pero bueno, no importa. Fíjate, yo, yo nunca me he hecho, yo nunca he hecho pipí dentro de un pote de arroz chino. ¿Por qué? Es horrible además, pero bueno, hay que hacerlo como se hace. ¿En un pote de arroz chino? No son ustedes los hombres que tienen una facilidad con eso, pero uno no, sí, porque yo estaba haciendo una vez una obra de teatro que la hice por muchos años con Caridad Canelón, Tania Sarabia, con Hilda Brahms y con Carlos Mata que se llamaba Esperando el Italiano que eran unos amigos que esperando a un italiano se caían a palo y además tomábamos mucho un estí que se supone que era whisky pero tomábamos desde el principio entonces ya como a la hora y media obviamente uno de verdad quería ir para el baño y cuando hicimos la gira a nivel nacional que nos tocó ir a muchas otras ciudades fuera de Caracas porque en Caracas los teatros tienen su bañito ahí y uno corría y bueno, claro, pero cuando estás en Guacara resuelto el asunto pero cuando te toca qué sé yo que si te contrataron en una sala en Varinas o en Guarico o en El Vigía que resulta que ni siquiera es una sala de teatro sino que improvisaron un escenario y todos así tú sabes como bueno, improvisado y tú decías bueno, mira, un baño aquí cerca y tal ay no, aquí no hay baños no, como por allá entonces uno decía no, no me va a dar tiempo de ir y venir porque tú tenías que volver a escena entonces tuvimos que recurrir a el tema de la base niña entonces ni siquiera había base niña entonces no, lo que tenemos es un pote de arroz chino mi amor será el pote de arroz chino bendito sea Dios bueno, pero el reciclaje es importante siempre de verdad que hay que desarrollar unas destrezas y habilidades para hacer eso porque más una mujer dime tú una actriz en tacones con medias de nylon y con un vestido una falda súper vaporosa hasta abajo que tú tengas que hacer pipí sin que te manches ni que te llenes de la cosa porque la gente además ve todo por las luces o sea, perdóname hay que desarrollar una versatilidad mi hijo o sea Carolina Perpeto una diva de la televisión venezolana yo nunca me he hecho pipí pero en la tarima también me pasó sí oye, pero Carolina pero qué está pasando en tarima sí, en el escenario en la platea sí yo estaba haciendo una obra de teatro llamada Taxi que es una obra muy cómica de verdad muy cómica había un momento de esa obra que todo llegaba como que a un clímax y el público estaba cagado de la risa y uno tiene que tratar de no contagiarse con eso porque si no imagínate pero ese día fue como que inevitable y yo estaba con la vejiga llena y no aguanté y me empezó también a dar risa y bueno me oriné se me salió el pipí así tal cual todos los que estaban en primera fila se dieron que va a ser un ser humano mi amor o sea tampoco es terminator o sea como se hace y no ya era época de grabar video en el teléfono oh no existían los celulares gracias a Dios menos mal Carolina menos mal wow ok seguimos yo nunca le he dado un beso a un actor que tiene mal aliento no si me ha tocado si y que hace le dice con el mergoño de tu madre toma 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 primero y me cuenta así no va el juego no tiene que contar fíjate que me pasó con dos compañeros además a quien yo siempre quise aprecié y quiero mucho uno de ellos ya está fallecido pero el aliento básicamente era porque fumaba mucho me pasó con los dos y entonces bueno yo a principio me aguanté que te puedo decir pero ya llegó un momento en que cuando la cosa se puso demasiado yo le dije primero le dije a un leje mira coño o sea por favor procura que cuando vayamos a hacer las escenas no sé comete unos chicles una cosa pero chamo o sea ten piedad de mí porque además él tenía bigotes y entonces la gente que fuma los bigotes también huelen a cenicero claro entonces ay Carolina no seas fastidiosa y van a decir no no seas fastidiosa no porque entonces yo voy a ir para allá abajo para la plaza de Venezuela yo estaba en Veneción me voy a comer tres perros calientes con bastante cebolla y nos vamos a besar pues te vas a tener que calar que yo vuelo pues claro te comes tres perros calientes con cebolla tú me dirás y después me tocó con Rolando Padilla quien quiero muchísimo y en una novela tuve que aguantar ¿qué pasó? nada ¿en una novela tuviste que aguantar? ¿ah? ¿en una novela tuviste que aguantar? en una novela sí le aguanté el olor horrible a cigarro pero en otra novela entonces le dije ven acá Rolando o vamos como arreglamos esto o no nos vamos no vamos a hacer escenas de besos claro entonces me da risa porque él me decía antes de entrar en las escenas porque de hecho yo el primer día que fuimos a grabar a propósito por bueno por joder compré unos holmento liptus compré un cepillo de dientes y una pasta de dientes y la metí en una bolsita de regalo le dije toma mi amor aquí tienes porque hagamos las escenas de besos y entonces me acuerdo que cuando íbamos a hacer escenas venía para el camerino y me decía no te vayas a quejar porque me acabo de cepillar hasta la garganta coño está bien me hizo la chamba para ayudarte está bien claro porque tú eras tú eras la la fresa con plata de Rolando y voltea para que te enamores con pseudo plata porque ella quedó en la carrapeana es verdad ella fue una millonaria que se vino a menos pero se quedó pegada tú sabes que bolas yo tengo esa información en mi disco duro está claro horrible ok Carolina yo nunca he sido entrevistada por Shirley Bernaghi y me ha intentado hacer llorar quién no no si me entrevistó y no te quiso hacer llorar chico yo creo que no lo que si me pidieron es que no hablara de política uuuu bueno pero se entiende no uuuu es un peor innecesario generando el peor la patilla innecesaria ok sigamos yo no no era chicos yo no entiendo este juego de verdad yo nunca he peleado por twitter no yo si bebe yo también todo el mundo pelea por twitter para que no para que es twitter sino para pelear y lanza punta a mi me gusta el twitter más que todas las demás redes no por pelear twitter es tóxico pero divertido no twitter es un poco salvaje pero es como más informativo más dinámico pero tu tuviste una época fuerte es menos frívolo que otras redes que son más plásticas y más fatuas ahí donde todo es un exhibicionismo y una paja y tal ultimo carolina y terminamos me puedo tomar como el tequeño chico no puedo después de este después de este te parece yo nunca me he tomado una foto con un niño que en un futuro se convertiría en alcohólico en un niño mi amor pero que es eso chuki ponme la fotico que viene por favor aquí vamos a ver una foto yo te la voy a enseñar acá fíjate ese soy yo carolina hace mucho tiempo aquí está aquí está aquí te la pongo acá para que la vea te soy yo tal es tú tal es Tatiana chico mira autógrafo y todo autógrafo y todo carolina mira mira esta belleza mira esta nene tan bello con su pelo observando en salserín míralo 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 con tu cordeta tuma con la tautumita salud carolina vamos chicos para que tú veas chama para que tú veas para que tú veas comenta el pequeñito así pues comenta el pequeñito aplauso para carolina muchacho por favor sabes que es conoces el término estás familiarizada con el término red flag bandera roja un red flag ah red flag sabes más o menos entiendes entendí algo de flaca te dije mira me estás criticando no 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 es en inglés es un red flag ok sabes que es un red flag en la cultura si es un warming ajá a veces en twitter en spanglish ajá a veces es que cuando tú una advertencia cuando tú ves una actitud tóxica de alguien o de algo ajá ok vamos a jugar red flag generalmente nosotros hacemos este juego relacionado a las relaciones amorosas cuando tú ves una actitud tóxica en tu pareja pero yo quise hacerlo contigo con red flags de mamá tóxica ok entonces te voy a decir cosas y si tú has cometido algunas de estas cosas tú tienes que levantar tu red flag y bebes ok perdón se me acabó el vino chamo ¿qué pasa? soname una chicharra en esta mierda pues no pero o sea imagínate no ahora te lo vas a tener que tomar la culpa tuya yo quería seguirlo o sea que el vino se deja colar o sea no claro invístico a verano mira que está pidiendo más curda ¿no? pero es que yo me tomo mis vinos el hecho que yo no tome ese poca licor es loco pero vamos a tomarnos esta pataeta que viene quiero nos acompañan quiero nos acompañan claro vámonos pues claro o sea no has entendido que te tienes que tomar esto para traerte el otro ¿cómo? tienes que tomarte este para traerte el otro eso es coño no joda tía se prendió el 31 mira ahora con pitillito cada vez le pones un elemento más hasta me como el hielo ¿viste? la próxima vez aquí una cosita gracias mi amor muy amable un pequeño aquí como pecaíto un pequeñito ahí para que se haya escuchado ok entonces voy a decir actitudes tóxicas pero esta era la copa que yo tenía no porque te canta ah bueno claro esa es tu pintura de labios claro esta es la copa que yo tenía es que tienes dos copas porque acuérdate que las hemos cambiado porque las hemos hecho fondo blanco te lo prometo que no te estoy dando la copa de alguien más Carolina bueno no sé mosca pues que poco confías en nosotros bueno mijo que desde el COVID uno quedó como tú sabes como medio paranoico mira voy a decir actitudes tóxicas de mamás ok si tú has cometido alguna de estas actitudes tóxicas levanto levanto la bandera y si ustedes también o han sido los hijos de una mamá que comete esta actitud tóxica ustedes también beben yo no veo a la gente tomando la gente está así como que vamos a empezar ajá alguna vez regañaste a tu hijo y luego te diste cuenta que no tenías la razón sí claro poquitico un poquitico por eso pitillito ok alguna vez regañaste a tu hijo te diste cuenta que no tenías la razón y luego procediste a no disculparte no siempre me he disculpado muy bien muy bien vamos a beber todos los que tenemos una mamá que no admite su error oye están poniendo zorrones picantes y tú que estás tomando roncito roncito con agüita ¿te quieres probar? no pero porque es amarillo ron con agua y limón pero no parece ron eso parece otra cosa todo es malo sobrino guácatela te trago yo lo llamo el Sasha Fitness porque solo agua y limón le echas colágeno ok ¿alguna vez has metido carahotas o lentejas en un pote de helado y dejaste eso en un congelador? sí eso es bien mi amor tú sabes que yo sufro un poco de eso de hecho siempre me hago el propósito de ejercitar el deshacerme pero es como que más fuerte que yo de hecho estos días vi mi gabinete y tengo un poco de potes así de estos de quesos que aquí venden así o sea digo pero Dios mío que fastidio con la vaina de guardar los potes guardar los toppers claro eso es importante los toppers no los potes claro pero tú guardas tus potes porque eso sirve para guardar bueno porque uno dice bueno a lo mejor esto sirve para algo no sé qué sé yo y cuando vienes a ver tienes aquel poco de potes ahí ay no Carolina ¿alguna vez has pronunciado la frase yo te mantengo o usted vive en mi casa? sí eso no es tóxico no eso hay que recorrérselos para que tomen conciencia si no abusen no aunque mi mamá nunca me dijo eso pero tú lo llegaste a decir no yo lo he dicho sí claro es que si hoy en día los chamos están como chulos ¿sí? ¿tú chamos te piden mucho billete? ¿ah? ¿tú chamos te piden billete? no pero 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 lavarme la ropita la comidita o sea todo arregladito o sea ay mamá con sentido mamá mamá cachifa hasta cuándo oye fíjate esta ¿alguna vez has sido participante de bailando con las estrellas en Super Sao sensacional rolo de reflack de mamá sí mi mamá llega a participar en ese programa a mí me da de todo y de ahí salí directo esperame una rodilla imagínate salí destruida del primer programa seguimos ¿alguna vez has usado la frase en la casa hablamos como una amenaza en la casa hablamos no creo en eso mamá voy a beber por ti mamá o sea hablamos pero no como una amenaza no amenaza amenaza ya ese era el código de mi mamá para decirme aquí no pasa nada pero en la casa te voy a hablar cacuñazo mamá huevo ah ok muy feo ok perdón ¿alguna vez le has revisado el cuarto a tu hijo sin avisar? ¿cómo no? mi mamá encontró mi marihuana y no pero sobre todo por desordenado además y de paso tú sabes mosqueando porque uno nunca sabe ¿alguna vez tu hijo te disparó accidentalmente con una pistola de paintball? ¿what? sí mi amor no fue accidentalmente me lo hizo adrede qué bola oño pero ese niño tuyo y se cagaba de la risa yo estaba rechísima y el cagaba de la risa y me daba rabia y yo mira uno que se me disparó ¿cómo que se te disparó? me hizo un morado así grandísimo oño vale y te voy a botar toda esa vaina ahí te vas a cagar de la risa bueno tienes algunos de mamá tóxica tienes algunos no todos eso no es tóxica mi amor son mamá normales voy con uno último voy con uno último a ver si es normal o es de tóxica ¿ok? entonces ¿cuál es la mamá ecológica? voy con uno más voy con uno más ay qué gozadera todo bello todo feliz ¿alguna vez le has gritado a una señora de servicio dentro de un centro comercial porque pensaste que se había robado a tu hijo específicamente en el CCCT de Caracas? levanta esa bandera y bebe por tóxica por mamá tóxica Carolina no pero eso no fue tóxica eso era fue un susto para mí claro fue una confusión nos vamos a aclarar porque no vayan a decir que es una maltratadora de personas de servicio doméstico esa fue una señora que además yo aprecié muchísimo porque estuvo conmigo 13 años y me ayudó muchísimo y de verdad que yo la quise ella ya está fallecida una señora barranquillera mi hijo estaba muy pequeño tendría como 3 años y un día estábamos paseando por el CCCT y yo le digo a ella quédate con Aitor yo me voy a meter en esta tienda un momentico que voy a comprar una cosita y me meto en la tienda a ver unas cosas ahí que eran unas rumas para el pelo y cuando salgo no la veo y empiezo a buscar y empiezo a buscar y empiezo a buscar y no la veo por ningún lado y no sé por qué razón lo que se me vino a la mente y digo esta tipa me ha robado el chamo porque ella con él era súper consentidora o sea y me entró un pánico y empecé a correr por el CCCT y yo gritaba el nombre de ella el nombre de él y no los veía y yo estaba tan desesperada o sea por un instante me entró porque yo dije me robó el carajito y se fue o sea yo no sabía donde vivía me robó el chamo y entonces yo fui corriendo poniendo un vigilante necesito ayuda se robó mi hijo una señora así 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 y yo ya estaba casi llorando y entonces me acuerdo que seguí corriendo y el hombre llamó por un radio y cerraron las puertas y yo seguí corriendo y resulta que corriendo y corriendo ella se había ido no sé cuántas tiendas por allá lejísimos y resulta que había encontrado una amiga y claro no sé que dónde yo le había dicho tú me entiendes que se fue lejísimo y se había metido en una tienda con el chamo porque había entrado una amiga y digo tú estás loca yo pensé que te había robado el chamo o sea fue toda una confusión pero yo juraba que me lo había robado y si tienes un solo hijo a los 37 años y sientes que te lo roban te vuelvo el loco no claro cero tóxico y eso pasa a los niños se lo roban eso no es mentira miren terminamos red flag aplauso para Carolina Perpetuo que la está partiendo en entregrados vale esto solo quiere decir Carolina que ha llegado nada más y nada menos que un momento cumbre importante épico en este programa ha llegado el momento de hacer la primera pregunta shot chicos la primera pregunta shot todo está bien Carolina esto es lo de la cara me tengo que poner si pongo la cara arrugada me tengo que tomar no 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 eso ya pasó eso ya pasó Carolina eso ya pasó ok voy a hacerte una pregunta es shot de vodka estás clara tú pediste vodka para el shot no me gusta pero dicen que no tiene calorías porque todas mis amigas en mi Venezuela ay no mano vodka a mi me sabe sabe horrible pero bueno pero no me lo tome la mujer que sabe dame mis calorías pero bueno ok voy a hacerte una pregunta y tú decides si quieres responder la pregunta o si prefieres cambiarme la respuesta por tomarte el shot de vodka si omito la respuesta tengo que tomar exacto si respondes no tomas y lo que hagas tú lo hago yo si tú respondes yo no bebo si tú no respondes yo bebo contigo uy ya me confundí me olvidé todo ya no importa te hago la pregunta tú me dices si respondes o si bebes primera pregunta primera pregunta shot para caroline perpetua ¿cuál fue la novela que pediste que te sacaran? vieja yo no tengo que tomar ¿no? aplausos para carolina perpetua por favor no se bebe shot no se bebe shot no se bebe shot carolina importante pregunta para el desenvolvimiento prudente de este programa ¿cómo están tus ganas de hacer pipí? no estoy bien estoy bien yo creo que después de sobre teatro yo tengo un buen entrenamiento urológico no yo no me estoy haciendo pipí yo aguanto yo aguanto un rato yo aguanto un rato mi continencia urinaria está bien claro y aparte de bebiendo rojo no tienes idea carolina cuéntame algo tengo entendido que tú mucho tiempo trabajaste como animadora pero un momento que te alejaste porque te empezó a disgustar como que empezó a no te sentiste como en conexión con eso no fíjate que no animadora me gustaba ¿ah sí? sí ¿y por qué dejaste de hacerlo? bueno porque dejaron de haber proyectos relacionados con eso más bien yo a pesar de que me encanta actuar si un momento que o sea la actuación tiene una una circunstancia pues tú dependes de lo que te escribe un escritor de que te guste el personaje y de repente te involucran en un proyecto y de repente el personaje pues ya no te gusta entonces igual tienes que por supuesto cumplir porque eso es un asunto de ética profesional y no puedes digamos predisponerte contra el personaje porque cuando te predispones contra un personaje que tienes que interpretar eso te bloquea no te ayuda de interpretarlo bien pero allí tú eres como el eslabón de una cadena donde tú no decides nada mientras que actuar te permite una comunicación más directa con el público porque incluso actuando tú miras la cámara y eso significa que estás viendo al espectador y el espectador te está viendo a ti directamente mientras que cuando actúas tú eres el intérprete de un personaje que no eres realmente tú sino a quien tú le prestas tu energía tu voz tu presencia entonces bueno cuando me gustaban los personajes yo estaba feliz pero cuando no me gustaban pues no era cómodo porque era como ponerte un vestido que no te gusta las mujeres pueden entender eso cuando tú te pones una pinta que te encanta y que sientes que te ves divina ¡ah! tú vuelas fabulosa pero cuando te pones un vestido que te sientes que no te luce que no te hace pues no, no, no te ves desdorada pues entonces es difícil y uno tiene que bregar con esas cosas entonces no a mí la animación me gustaba es verdad que empezaste en la actuación pero siendo extra sí yo empecé siendo extra ¿el tipo qué extra? extra sin hablar muda chama que lleva el café así no, me tocó ser de extra en una bueno imagínate en una novela famosísima en Cristal yo hacía Cristal trataba de una casa de modas que la dueña era Lupita Ferrer que era una mujer millonaria y que supuestamente no sé por qué circunstancia porque no me acuerdo había abandonado una hija que era Jané Rodríguez la protagonista y esa señora que era Lupita Ferrer tenía una casa de modas que se llamaba Casa Victoria y entonces allí siempre habían escenas en esa casa Victoria que era una casa de modas con una pasarela y siempre ponían a chicas que hacían que estaban como modelando pues en una pasarela y ahí hice de extra yo ¿y qué papeles de extra raros hay? ¿raros? claro porque siempre son que si eso mesonero enfermera me tocó hacer enfermera sin hablar también con mi cosita y todo puesta y toda vestida de blanco ¿y qué tal? ¿pagan bien? no, pagaban pagaban bueno tú ni te acordarás pero yo llegué a hacer extra en Radio Cargas Televisión cuando pagaban 50 bolívares el día y en aquella época obvio eso no era un realero pero era una platica con la que mucha gente porque si todos los días tú eras extra o sea si todos los días te llamaban para hacer de extra imagínate tú de lunes a viernes pues eran como ¿qué? 300 bolívares 50 bolos era el diario diario claro 50 bolos te daban un papelito y tú con ese papelito quincenalmente subías al departamento de administración y llevabas tus papelitos de que el chequeador te había este pues chequeado que tú habías estado participando y te cobrabas tu chequecito chévere recuerda que esos 50 bolos le han quitado como 10 ceros uff entonces sería como 0.000000000005 bolívares bueno la ata ¿no? sí la primera vez que yo por ejemplo tuve un contrato que bueno yo por supuesto fui felicísima cuando a mí me llamaron de Radio Caracas donde yo trabajaba a destajo o sea me pagaban por capítulo pero llegó un día que me llaman y me dicen mira que te queremos contratar y bueno yo por dentro por supuesto estaba que tiraba yo ay me van a contratar porque te queremos que seas parte de la planta cuando me dijeron que me iban a pagar 5.000 bolívares mensuales bueno imagínate yo estaba enloquecida yo como si nada ah 5.000 bolívares mensuales ah bueno vamos a jugar coger cazar y matar explícame lo primero ok te voy a decir tres opciones y tú hipotéticamente hablando acláralo bien hipotéticamente para las páginas de Instagram que inventan después montan la joya la patilla escúchala la patilla esta chica está amenazando de muerte alguien aquí escúchala la patilla es hipotético es que es la patilla la carabota es el mercado completo claro ok te voy a dar tres opciones es verdad te voy a dar tres opciones y tú tienes que decidir qué hacer hipotéticamente con cada una tres opciones y tres cosas que hacer las cosas son coger cazar y matar coger cazar ya entendí ya entendí por si acaso coger cazar y matar entonces yo te digo coger cazar y matar uno hipotético George Clooney ok ya va Brad Pitt Leonardo DiCaprio coger cazar y matar dale ahí pues George Clooney y Brad Pitt y Leonardo DiCaprio perro que es difícil porque a ninguno de los tres lo quiero matar bueno yo creo que a George Clooney lo matas matarlo sí bueno porque prefiero a Brad Pitt para casarme y a Leonardo DiCaprio no al revés perdón a Leonardo DiCaprio para casarme y a George Clooney para cogerlo a Brad Pitt a George Clooney lo mataste sí porque él no está un buen actor es guapo pero no está un buen actor George Clooney muerto muerto Leonardo DiCaprio wiki wiki no Brad Pitt wiki wiki no perdón al revés Leonardo DiCaprio wiki wiki ajá y Brad Pitt casarme ok ok ya entendimos seguimos coger cazar y matar Enrique Lazo Leonardo Padrón Giancarlo Simancas bueno chico pero tú ¿para qué me pones? bueno el primero era para calentar ya va ya va vuélveme explícame ya va Leonardo ¿cómo? Enrique Lazo Leonardo Padrón Giancarlo Simancas yo quiero mucho a Enrique y compartir muchas cosas con Enrique incluyendo su primera novela su primera película y es un tipo muy ocurrente pero discúlpame Enrique te tengo que matar ajá Lazo te queremos ¿los otros dos son cuáles? Leonardo Padrón y Giancarlo Simancas no yo me caso con Leonardo Padrón perdóneme mariaca supuestamente papeles garantizados de por vida un palo no pero más allá de eso imagínate con un poeta como Leonardo por favor claro y ahí no te aburres nunca y no te aburres nunca y Giancarlo bueno sí porque quedó pues no queda de otra bueno no sé tú sabes que cuando yo estaba en tercer año en la Gran Colombia por cierto fueron a grabar una novela que se llamaba la hija de Juana Crespo y los protagonistas eran María Alejandra María Alejandra Martín no María Alejandra la que se murió quien pa' descanse Barbie sí pero ella se llamaba tenía otro apellido María Alejandra y recoge su papá su papá era George Harry George Harry ay Dios mío que estoy diciendo no este bueno el asunto que yo estaba en tercer año estaban grabando una novela que se llamaba la hija de Juana Crespo y los protagonistas eran Mayra Alejandra y Giancarlo ok y Giancarlo estaban en su pleno apogeo claro a ese Giancarlo wow sí claro a ese ese liceo se paralizó o sea de verdad que Giancarlo fue muy buen o sea fue un gran galán realmente está bien y muy buen actor coger casera y mataron te acuerdas del Miss Venezuela claro que me acuerdo coger casera y mataron Mayte Delgado Catherine Fulop Bárbara Palacios chico como me haces eso si las tres son panas hipotético hipotético Mayte Delgado Catherine Fulop Bárbara Palacios no vayan a decir los portales que soy lesbi no 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 es hipotético es hipotético bueno sí por eso hay que decir es hipotético ajá casar coger y matar yo tengo claro tengo clarísimo que haría yo como es la cosa Catherine Mayte y Bárbara Palacios me caso con Bárbara ok ajá mato ay Dios mío como me vas a poner a matar ¿quién es la Catherine Fulop y Mayte Delgado ay chico no no puedo matar ninguna de esas dos bueno no sé hacemos un hacemos un encuentro poliamoroso como ahora sabemos el encuentro poliamoroso mi amor matar a Bárbara Palacios no porque no por nada malo sino porque la siento más cerca de la pelona que las otras dos entonces como que chico pero como dices eso entonces yo estoy mi amor bueno pues no bueno pero para tratar de decidir qué hacer Bárbara es una mujer brillante inteligente un ser humano súper especial y te casas con Bárbara Palacios me caso con Bárbara Mayte Catherine Flop un encuentro un encuentro poliamoroso chicos deja la ortodoxia o sea trío vale trío Carolina Mayte Catherine Flop y si lo hacen por favor pónganlo en OnlyFans que yo pago esa suscripción OnlyFans ahí te lo dejo búscalo Google OnlyFans solo fans OnlyFans Último Coger, Casar y Matar novelas en las que has trabajado Carolina Coger, Casar y Matar voltea para que te enamores La Mujer Perfecta se solicita Príncipe Azul Matar se solicita Príncipe Azul ¿Por qué? porque esa novela tuvo muchos inconvenientes aunque a mí me fue muy bien gracias a Dios no me mataron porque me mataron la mitad del elenco en Comité Camino porque esa fue una novela que resulta que tuvo muchos inconvenientes y no sé qué pasó y entonces a mí te camino cambiaron de escritores y entonces empezaron a matar a personajes y matar personajes significa sacar actores y todo el mundo todos los días todo el mundo llegaba asustado diciendo ay Dios mío me irán a llamar para darme el sobre amarillo y entonces todos los días uno llegaba aterrado y que no te fueran a llamar al sobre amarillo entonces cada día que tú llegabas a grabar y no te daban el sobre amarillo te sentías un sobreviviente y yo sobreviví pues ¿entiendes? pero fue una novela pues muy accidentada vamos a decir así se la mataría me casaría con te quedaba Voltea y te quedaba tú eres la mujer perfecta me caso me caso con con Voltea para que te enamores novelón sí porque de verdad que en esa novela yo me divertí mucho la historia fue muy buena la gente la disfrutó mucho todavía la disfruta a mí todavía hay gente que me escribe y me habla de ese personaje de esa novela tú pones Venevisión Plus ahorita la están dando increíble vale y más nunca le pagaron a uno ni un Bolívar de Royalty la han pagado como 100 veces la han pasado en serio para que tú veas qué terrible para que tú veas lo desprotegido que estamos los actores y te cogiste a la mujer perfecta sí chicos terminamos de coger casa y matar aplazos para Caroline Forever ¿cómo estás de ganas de hacer pipí querida Carolina? un pelo yo un pelo bastante yo un pelo que aguante porque qué fastidio que uno es como flojo a veces quieres hacer pipí y dices ay no voy aguanto un poquito a mí estoy durmiendo y digo tengo ganas de hacer pipí no porque todavía no Carolina yo creo que es buen momento para hacer pipí yo creería que chévere o sea te estás meando me estoy meando Carolina me estoy meando así que mira vamos a ir a hacer pipí y volvemos en minuticos y terminamos este pedo ¿cuánto dura este programa mijito? este programa dura como 5 horas para que te prepares ok vamos a hacer pipí muchachos primer pipí break del programa y venimos vamos Caroline ¿qué más Carolina ¿tú qué? ¿todo bien? todo bien me pude quitar la chaqueta y volverla a poner perfectamente sin pedir ayuda mira vamos a jugar un juego que es nuevo te confieso que lo vamos a estrenar contigo pero los tequeños que yo dejé aquí porfa traigan otra ración de tequeños yo dejé tres trequeños o sea tres trequeños no te es tequeños es que son tequeños las tigas son buenos yo dejé tres tres trigres mentira tres tre tres trequeños no te dejes y se los llevaron tráiganme los tequeños a Carolina vale por favor chico alguien tiene un tequeño aquí que me regale aquí cerquita no perdón pero es que habían quedado tres no tu huevo guárdate el huevo tres pequeñitos ahí se los volaron o sea vamos a jugar un juego nuevo no te dejes llevar por el nombre se llama encadenado mucha ropa mucha ropa mucha ropa mucha marico esto va a ser tan cómico pero mi amor ponga un poco en el grupo no voy a quitar más nada advierto lo lamento soy aburrida diga lo que diga ok ok fíjate en este bol hay papelitos que tienen temas propuestos nosotros vamos a tener que improvisar un corto discurso de un minuto sobre estos temas que están aquí escritos ok y en un momento de ese discurso más o menos por la mitad vas a tener que sacar una frase de este otro bol que tiene frases e incluir lo que diga acá en tu discurso ok si entendemos quieres que arranque yo para medio probar la vaina este si ok voy a arrancar yo voy a arrancar yo por favor llame el tiempo un minuto un minuto un minuto llanero un minuto como con flow ok mi tema es verga del tamacuro si existe y estoy acá para demostrarlo ok ese es el nombre de mi tema entonces en más o menos la mitad del tiempo yo voy a sacar un papelito de acá del bol de frases pero cuéntame del tamacuro pues voy para allá voy para allá acuérdame no recuerdo cuando era un joven niño en tu cupita y sentía la vida pasar sobre mi yo era un pequeño jovenzuelo que soñaba con dejar el nombre de mi pueblo en alto mi pueblo tu cupita que queda en del tamacuro que a pesar de lo que digan las malas lenguas si existe es un estado bello lleno de mucha cultura en donde no se cogen burras en lo absoluto tampoco tenemos relaciones con nuestros primos y además de todas esas cosas lo más importante es que la moral y luces son nuestras primeras necesidades yo creo que fluyó vamos a ir potencial dale tú Carolina primero el tema primero el tema tú eres labiosa tú eres labiosa déjame tranquila no me presiones ahí agarraste dos quédate con uno el que tú quieras ajá ¿por qué pitbull es un genio incomprendido de la música industrial? ¿por qué pitbull es un genio incomprendido de la música de la industria musical? tengo que decir empieza 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 bueno porque pitbull siempre solamente lo llaman al pobre para hacer este colaboraciones y son pocos los temas en donde él ha sido el principal autor y entonces los han subestimado porque lo han visto como un relleno este y y a pesar de que tiene su tumbao y su swing sabroso y ha pegado sus temas porque nadie lo puede discutir como dijo el señor niga civilino que no sé quién coño es acaso quieres que te mate dime la hora del combate bueno este señor definitivamente no tiene nada que ver con lo que hace pitbull y yo creo que esta fue una mezcla este poco poco asertiva de la música con no sé los militares será qué es eso qué tal qué tal qué tal ahí va ahí va ahí va quién es ese niga civilino el niga civilino es un gran poeta venezolano ay que me perdone yo conozco al señor cadenas no vale que se acaba de ganar el premio el premio el mayor premio de la música perdón de la música mira mira esto mira esto perdóname Dios mío de las letras hispanoparlantes bueno hay un hay un poema bellísimo del niga civilino que es me dio el lujo de rapera en la pista que sea donde sea cuando se haga el niga John va a entregarse la crea o sea quien rapea más que yo quien tiene lírica solpea al rapero justiciando a raperos de seguro perdón perdón ya 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 perdón pero si eres poeta o es rapero mijito es lo mismo es lo mismo no no es lo mismo voy yo porque deberíamos prohibir los pantalones tubito ok ese es ese es ese es mi tema ese es mi tema voy a arrancar me dan el tiempo por allá cuál es la vestimenta típica del doral por supuesto los pantalones de tubito pero cuál es tu monotema con el con doral qué te pasa pana o sea te vas a empatar en esa porque o sea la gente que está en el doral entonces es gente como que de segunda carolina déjame hacer mi no 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 yo creo que tú tienes un prejuicio con el doral perdóname estoy quedándome por tantado en cualquier cosa ya no por el pura vida eh por qué prohibíamos por qué deberíamos por qué deberíamos por qué deberíamos prohibir los pantalones tubito eso de prohibir es de gente fascista prohibido prohibir voy voy con el discurso ok una mañana me levanté y me dije mis batatas más nunca serán oprimidas por el yugo de un skinny jean yo una mañana me paré y dije mi salud es más importante que el look de mi culo en unos pantalones y yo me dije a mí mismo mi comodidad también y empecé a usar pantalones anchitos y cuando sentí esa soltura en mis batatas y en mis piernas solo pude pensar que como diría el filósofo Dominic Toretto la familia es lo primero mira mi amor ese coctel etílico está como fuerte porque todo depende de la calidad de del del jean del pantalón de la textura claro no a mí no me gusta ya la batata apretada lo que pasa es que tú di la verdad lo que pasa es que a ti te encanta estar apegado a la alienación de la moda y como ahora entonces todo el mundo anda ahora con pantalones ancho ese chamo con esos skinny parece que tuviese varices y es que los tiene tan apretados que una locura ok te toca a ti Carolina vienes con un tema vienes con un tema vamos a hacer una ronda y listo a ver Dios mío este tema es como extraño no estoy de acuerdo con esta pregunta la importancia de TikTok yo odio el TikTok en la sociedad mayamera en la sociedad globalizada la importancia de TikTok en la sociedad bueno para aquellas personas que están interesadas en estupidizar y embrutecer a la gente por supuesto es muy importante el TikTok porque el TikTok como buena red que nació de los chinos lo que busca es que la gente copie no que cree sino que copie que sea una imitación porque es más fácil ser una imitación que ser un original entonces bueno no solamente es mayamera sino que ha contribuido a la estupidización masiva de la gente y la gente pues definitivamente le gusta más evadir que pensar yo me quedo en Venezuela porque yo soy optimista bueno entiendo la gente que hace TikTok en Venezuela y piensa en esto porque bueno no es fácil el día a día y el desafío psicológico de estar en Venezuela pues tienes que inspirarte a diario para aguantar lo que te toca lo que nos toca a nosotros porque déjame decirte nosotros acompañamos ese sentimiento y también ese dolor chicos ahora si aplausos para Carolina en perpetuo hemos culminado este estreno de juego llamado Encadenados epa 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 soltamos botón marico es uno de los días más cómicos de esta producción pasen fotos del grupo demasiado de esto wow ok querida caroline forever tú sabes que carlos mata y yo nos echábamos vainas y yo le decía charlie plant porque el carlos mata caroline forever claro el tiempo ha llegado para nosotros todos nosotros hagan la segunda pregunta del show mira mira que yo tengo una botellita 15 de agua se la llevaron yo la necesito está bien que no me traigan los tequeños pero por favor no me quites la botellita de agua gracias perdón no sabía mi amor no soy hechizada todavía he intentado serlo querida Carolina perpetuo te voy a hacer una pregunta tú vas a decir si la quieres responder o si prefieres beber en vez de responder te voy a hacer una pregunta tú decías si bebes o respondes si respondes y bebes perdón tú decías si respondes o bebes o si bebes y no respondes si bebo y no respondo ok ya va cálmate porque yo necesito asimilarlo primero o sea es una pregunta si bebo y no 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 ven yo te hago una pregunta si tú no la quieres responder te tomas tu shot de vodka si si la quieres responder respondes y no pasa nada si si respondo no bebo no bebes caroline forever ¿cuál es el actor o actriz venezolano más insoportable que hayas conocido en tu vida? yo la voy a responder mi reina no lo dudes no tengo talante de evasiva créeme este porque ¿cómo es la cosa? si bebo no respondo no si voy a responder Jaime Araque no lo tienes que ver no tienes que ver no tienes que ver porque respondiste respondiste no bebes respondió aplauso para Carolina Perpetuo llévate esta vaina acá ok bueno y por qué bueno ya a qué hora es el striptease la cosa el tubo no sé qué es esto wow wow ya calma calma tía tía Ninozka calma estos tequeños son de tequeños las tías como te dije los mejores tequeños de Venezuela rellenos del queso más suculento del queso más suculento que hay en el mundo hablando de queso Carolina me encantan los quesos perdóname a mí me gusta el queso ¿qué te puedo decir? no a mí me encanta el queso ah bueno tengo dos queridos y Carolina ¿estás familiarizada con eso de de sentirse que subo? ¿sabes qué es estar que subo? claro que sé me he tenido mucho a mi amor claro que sé cortesía de tequeños yo sé lo entiendo a qué se refiere sí cortesía de tequeños las tías ¿qué es lo más loco que has hecho por queso Carolina Perpetuo? pero ¿por cuál queso? ¿por el queso real de los quesos? ¿o por el queso que tú sabes que es el queso? el queso que tú sabes que te estoy hablando no, no he hecho ninguna locura ¿no has viajado? mira yo te voy a decir algo y se los digo de verdad de verdad de sinceridad y no me las estoy echando de puritana ni mucho menos pero como seas o sea yo no sé si en otra vida yo fui prepago por situto o lo que sea pero yo no me vuelvo loca por el sexo a lo mejor en otra vida lo fui y por eso ya en esta pues no me toca yo qué sé pero pero no tengo esa ese afán esas buenas medidas de que de que ando tú sabes como dicen los puertorriqueños en una palabra que define eso que hay una canción de tu esa vaina que llaman bellaca bellaquita bellaquita y yo respeto a quien sí pues pero o sea que te puedo decir a lo mejor en otra vida lo fui en esta no me tocó pues o sea chico yo estoy tripeando ustedes lo lamento si lo defrago yo estoy vacilando un kilo con Carolina porque tú no he entregado lo defrago y se está bien a la dilla el amor a esta tipa es una vieja ya aburrida este chuchumeca sí 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 y no me importa qué canal tenía las mejores cuñas de navidad entre benevisión y rctv para mí las de radio caracas televisión te explico por qué las de benevisión que las hacía Joaquín Rivera que en paz descanse que era un tipo de verdad muy especial tenían un gran un gran despliegue y todo lo que tú quieras pero las de radio caracas a pesar de que el león era horrible porque el león era horrible el traje león era chimbísimo vamos a estar claro pero tenían una calidez y llegaban de verdad tenía algo no me digan qué porque bueno en el arte pasa eso hay un no sé qué hay un duende que tocaba como que el sentimiento del público y tenía una calidez que no tenían las de benevisión porque las de benevisión se veían como que muy como que muy deproducidas muy tú sabes muy todas muy fabulosas muy divinas todas en cambio las de radio caracas además el tema musical era importante y la música siempre ha sido un gran conductor de las emociones y entonces la canción de radio caracas televisión coño dice una manera muy real que era estamos contentos o sea la canción era llana pero era una canción que era muy 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 directa y era muy emotiva en cambio la de benevisión aunque tuviera todos los acordes que tú quieras y todos los arreglos esa guía urbina y bla 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 este pues uno la notaba como que más recreada más rebuscada para mi entender eran las de radio caracas y a quien Vargas decidimos olvidarnos chico lo que pasa es que tú y yo tenemos un gran problema tú y yo tenemos un abismo internacional que nos separa porque Vargas no está vencido gloria a este pueblo unido ¿qué es eso chico? ¿pero qué es eso? gloria al pueblo varguense gloria a un pueblo enaltecido que la inmensidad nunca había oído esa baila se crece yo soy una artista Carolina sorry pero cuéntame ¿de dónde es eso? marica esa te cuento es tristísimo no marico o sea tú me dices marica pero yo marica escúchame claro ya somos amigos primero en mi vida cuando yo oigo eso ¿qué es eso? ¿de dónde? ¿de cuándo? ¿qué huele? que yo tuve una foto contigo como los 8 años ahorita que si no mira marica escucha esa fue la canción de la cuña navidad de RCTV cuando la tragedia de Vargas entonces por eso era gloria aquí en Vargas y salía Emilio salía Emilio parado sobre un deslave ¿y tú por qué te la sabes? porque soy un maldito fiebrudo ¿por qué más vas a ser? bueno no sé yo hoy en esa época estaba en Benevisión este y bueno no me acuerdo de ninguna canción porque porque Benevisión no era tan de pinga fíjate Carolina Carolina no sino que lo que pasó fue mucho mucho más relevante que las canciones ¿qué te puedo decir? o sea no sé Carolina tú sabes que es Wikipedia obvio ahí en la plataforma no me parecía Wikipedia pero que se llama Wikifit y es una plataforma que pondera evalúa hace un ranking de pies de famosas yo salgo ahí tú sales en Wikifit y tienes unas sólidas 4.5 estrellas sobre 5 en tus pies Carolina pero bueno perdóname es que modestia aparte yo tengo unos pies bonitos aparte que no soy patona y tengo unos pies bonitos y yo lo sé chicos ha llegado pero para qué me los voy a quitar aquí me los voy a ver pero si tengo unos pies bonitos chicos ha llegado el momento de hacer el último juego de este programa ¿cómo funciona Ra 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 aquí hay títulos de canciones Carolina vamos a agarrar uno cada uno y vamos a tener que interpretarlos pero en una sola sílaba la sílaba que nos diga el público si la sílaba es Ra 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 y la canción es música ligera de Soa Stereo sería Ra 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 tú escoges la consonante ajá la sílaba que vas a pronunciar no la consonante porque si dices Ra 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 me estás diciendo la consonante no hay vocales y consonantes las vocales son A O es una sílaba compuesta por la R y la sílaba ok explíquenme por favor ok entonces si la canción es música ligera de Soa Stereo entonces es y es Ra 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 es Ra 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 y vamos a tratar de que el público lo adivine y que escoge el Ra o el Pa o el T el público claramente entonces voy a empezar yo para dar el ejemplo ok voy a agarrar una dígame una sílaba ma 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 ajá ajá vamos a ver qué canción me salió es la marcha la marcha la marcha muy bien oh pelado soy Carolina te toca a ti no digas cuál es la canción sílaba chicos sílaba mira no vaya a ser que esto sea como en Miss Venezuela cuando yo estuve en Miss Venezuela una vez de una cuando en Miss Venezuela hubo una cosa que se llamaba la gala de la belleza y entonces te ponían un bol grandísimo y decían las mises tienen que agarrar una pregunta del bol todas las preguntas eran igualitas y tú sabías cuál era sí mi amor te tocó tri te tocó tri ya va mi amor espérate tri de trío con la tr tararara tri tri de r tri coño espérate pues tri 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 Ya nos entendimos, ¿no? Bueno, yo me salté una vocal, pero no importa. No worry about it. Ah, ya sacó la jetta. Tata Pelúa. Sílaba. Drew. ¿Qué, perdón? ¿De qué? Drew. Drew. De Drupi. Perro, qué pavoso. ¿Qué es eso, mi amor? No sé qué viene después. Tienes las ojos negras. Voy a ver, voy a ver, voy a ver, voy a ver, voy a ver. Yo veo, yo veo. Cántamela porque no me acuerdo Dale tú, dale tú que la cagué, ya, baby ¿Qué tiene ese ojo negro? ¿Pero qué es eso? Esa es la chica del Cannes, Viviana Ay, bueno Diablo, Diablo Diablo, Diablo Sílaba No, esta no me la sé Cámbiala, puedes cambiar No me la sé, que te puedo decir, o sea Uy, yo quiero esta para la que viene Bueno, no sé Sorry, pero no me la sé Ok, ¿cuál es la sílaba? Esta tampoco me la sé Es que yo no soy balada A mí no me gustan las baladas ¿Sabes que la gente me ve a mí como perro bravo y dice Ay, pero O sea, y además en varias novelas y obras de teatro Me ha tocado que cantaba boleros y yo odio A mí no me gustan los boleros Me parece una ladilla Pero bueno Sílaba ¿La sílaba cuál es? Bra, bra, bra Bra, 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 bra Me salió igual Bra, 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 bra Bra, 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 bra Bra, 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 bra Pero si la sacaste Pero yo tengo la culpa Porque la volviste a sacar, ¿no? Dame otra con bra Porque la volviste a meter, ¿no? Porque la volviste a meter, ¿no? Vamos a bra, bra, bra Bra con esa, bra con esa ¿Esta cuál es? Espérate Rapidito Ya va Es que Espérate Porque tengo que ubicar la música Con bra Ay, Dios mío Yo esta canción la he escuchado bastante Pero, o sea ¿Cómo la... Ajá ¿Cuál es la sílaba? Bra Bra, 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 bra Bra, 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 bra Bra, 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 bra Bra, 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 bra Ahí ya la mataron Pero, ojo Vamos a estar claro Que ya era una... Pero en Venezuela Nosotros no escuchábamos casi Nosotros en Venezuela No sabíamos quién era ella Esa es la realidad Y era muy gran cantante Selena Selena Quintanilla, pero... Ok, voy con yo, voy, yo, voy Pero no me la vuelvas a meter acá Por eso es que se repite Selena, ok, ok Como una flor Exacto Voy yo con una de las que tú no te sabías Dígame una sílaba A mí ponme de roca argentino Cri, 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 cri Cri, 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 Te falta cogerte una buena burra Yo no soy hombre Yo no soy hombre Yo me conozco el chocolate Y déjame decirte que yo estuve en San Fernando En una época que había una caimana famosísima Que se llamaba la caimana de favor Búsquela en Google Se llamaba la caimana de favor Era un llanero Que había criado desde chiquitiquitica Así a una caimana Y después la bicha creció Monstruosaura gigantesca Y el hombre le iba buenísimo Porque todo el que iba a San Fernando de Apure Iba a conocer la caimana de favor Porque él se llamaba favor Y uno se tomaba fotos arriba de la caimana Porque la caimana de verdad era súper tranquila Y él la tenía en el patio de su casa ¿Qué te puedo decir? No sé Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Cuántos de ustedes van a acompañar A los demás Con el blanco ¿Qué? El blanco El fondo blanco Por favor repitenme ¿Quiénes nos acompañan Con el fondo blanco Pues coños de madre Vinieron ya ¿Qué? ¿Pas esta vaina? Vamos a beber Es que ya ¿Cómo paramos este furor, Álvaro? ¿Cómo no le sacamos dinero a ese cuerpito, ah? No, no, no Chicas En Patreon tengo el huevo de Álvaro Vale 5 dólares ese huevito ¿Qué estás diciendo? Explícame, no entendí nada No preguntes, no preguntes Te toca Carolina, te toca Carolina ¿Pero qué fue lo que dijiste, chico? Sí, la va Cu, 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 cu Sí ¿Cuál es la cuerpita? C, u, cu, cu Bebe Carolina Porque nadie sabe qué es eso ¿Qué es eso, vale? Coño, pero es que en Cucú es muy arrecho No, pero es que la cagada No, no, te fue bien Bueno, nobody's perfect Nobody's perfect Otra cosa más que amarte Detente día y noche No, 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 no Tengo otra vaina Ok, voy con último Bebe Carolina Bebe Carolina Por la Emancipada Última Última Dígame una sílaba, la última pero a ustedes les gusta la vaina rebuscada que jode este está peludo ok pero présteme atención yo sé que le van a pegar ha aprendido mandarín que vayan es esa parece que tuviera en shangay aprendiendo de si no sé qué coño o sea miren yo hay que una gente me pegó que era el comercial de pocetas más así que ya la pegué Con el tuyo nadie, Carolina No, amiguito Pero esa vaina era para alguien que tuviera, no sé ¡Terminamos! ¡Rararar! ¡Un aplauso, muchachos! Salud, Carolina Caroline Forever is here ¿Cómo la pasa, Chama de Pinga? Sí ¿Riquiquí? Bien, sí Carolina ¿Qué? Qué loco que ha llegado el momento Después de todo este esfuerzo Después de todo este alcohol De hacer la tercera y última pregunta shot Ya, ya ¿Por qué el trago tuyo es amarillo y el mío es blanco? Porque el mío es ron y el tuyo es vodka, Carolina Carolina Perpetuo En tu opinión, Carolina Entre programas de variedades, noticieros, novelas, películas ¿Cuál ha sido La peor producción audiovisual venezolana que hayas visto o en la que hayas participado y por qué? En tu opinión, Carolina, entre programas de variedades, noticieros, novelas, películas, lo que sea ¿Cuál ha sido la peor producción audiovisual venezolana que hayas visto o en la que hayas participado y por qué razón? Bueno, a lo mejor me equivoco porque es muy difícil en este momento hacer un criterio o una opinión reduccionista y bastante simplista del asunto Pero donde yo no estuve en esa producción Pero creo que la peor fue una producción que le costó mucho dinero a Radio Caracas Televisión Y se había hecho muchas expectativas de que iba a ser una cosa así apoteósica Y resulta que lo de Apoteósica fue un bluff Y fue de oro puro De hecho, después de esa producción en Radio Caracas ¿De qué? ¿Cómo? ¿Qué? Una producción llamada de oro puro Yo no estaba ahí, ojo Pero sí fue una producción que tuvo como mucha Tuvo como mucho Déjame buscarlo en Google Tuvo mucha amplificación y tuvo mucha resonancia a nivel de los medios de comunicación Diciendo que iba a ser una producción mega ultra, mega, super, recontra, hiperatómica Y de hecho a los actores no le entregaban el guión completo Sino le entregaban páginas Páginas de sus escenas porque decían No, esto es tan arrecho que no le podemos dar el guión completo Porque se puede copiar la competencia Y entonces, cuando salió al aire esa producción que había prometido O que decían que iba a ser el acontecimiento dramático De la historia de la producción de la televisión venezolana Pues resultó que no llenó esas expectativas Y resultó ser como que, bueno, se quedó a mitad de camino Y eso es lo que pasa cuando la gente se hace expectativas con cosas Y a veces, pues... De oro puro, 1994, telenovela De la pluma de Julio César Márbol Protagonizada por Ilene Rodríguez y Mauricio Rentería No tengo ni la más mínima de quiénes son Con la participación antagónica de Flor Núñez Esta sí la conozco, esta sí la conozco Flor Núñez, de hecho, creo que fue la actriz que más tuvo resonancia Y bueno, Ilene Rodríguez Pero sí, fue una novela que la habían anunciado con bombos y platillos Y eso es como cuando tú haces una torta rechísima Y le metes todos los ingredientes Y crees que le va a quedar un jodalpón Respondiste porque la gente de esta novela está muerta Y no te da pena metiarte con ellos, ¿no? Ya lo vi todo, ¿no? Para nada Ya lo vi todo La gente sabe que lo que estoy diciendo es así Y cuando la metes en el horno Y resulta que cuando la sacas Aquel ponque está inflado Y tú dices, verga, me quedó rechísimo Y resulta ser que después se te picha Y tú dices, pero ¿por qué se me pichó? Eso pasó con esa novela Y de hecho eso fue un golpe O sea, eso fue para Radio Caracas Televisión En ese momento Un momento duro, pues Porque habían apostado A una producción creyendo que iba a ser Muy atómica Y no fue tan No fue ni O sea, no fue solamente atómica No fue tan atómica Sino que fue, pues bueno, no sé Bucci pluma Carolina Perpetuo Has respondido tu pregunta shot No me tengo que tomar esa vaina Coño, pero ya terminamos el programa Y no has probado el vodka Vamos a probarlo, vale Pa' ver qué es lo que es Ya estamos acá Ya viniste Ya viniste Carolina Perpetuo Vos pruébalo pa' ver qué tal Pa' que tengas un TVT ahí Muchachos Terminamos entregrados por el día de hoy Saludos Aplausos para Carolina Perpetuo Gracias para todos Aplausos para Carolina Perpetuo Gracias por venir muchachos Lo pasamos de puta madre Buenas noches Cuídense Váyanse con cuidado pa' la casa Buenas noches Nos fuimos Aplausos para theyar 팔� Guy Porque may be... O au 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 au... Qui otra Qui otra Gracias por ver el video.